Polémica en Santander por la inminente ampliación de la cárcel de San Gil. Habitantes de ese municipio que se oponen a la obra, pidieron al gobierno construir un nuevo penal y no ampliar el existente, pues temen un deterioro de la actividad turística en la zona. Senadores de la región apoyaron el pedido de la comunidad. En vez de hacer obras que traigan beneficio turístico y desarrollo turístico, lo que nos están es quitando esa posibilidad. Y hay una gran inconformidad de la ciudadanía.